Buenas tardes, desde la Inspección de Tránsito y Transporte se ha venido realizando la campaña La Seguridad Vial está en ti, esta con el fin de ratificar el compromiso que tiene la Inspección de Tránsito con la Seguridad Vial y los conductores del distrito. Son campañas pedagógicas que se están haciendo en diferentes puntos de la ciudad, realmente lo hacemos no con el ánimo de molestar a nadie, sino de que las personas, los usuarios de la vía reflexionen sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito, que debemos entender que las normas de tránsito son normas de vida, porque realmente estamos ejerciendo, como usuarios de la vía, ejercemos una de las labores más peligrosas del mundo, una de las actividades más peligrosas del mundo, que es conducir un vehículo y que lamentablemente ya en este año 2022 llevamos 36 personas fallecidas por accidente de tránsito. Esta campaña se ha venido realizando en distintos puntos del distrito, con el fin de contrarrestar los siniestros viales en esta temporada decembrina. Se están haciendo en distintos puntos, en casi todas las comunas, comuna 1, comuna 2, 3, 4, la comuna 7, la comuna 5, se están haciendo este tipo de campañas perifoneos, que se está armando una carpa para dar una charla de 5 o 10 minutos a los conductores, se está yendo con pancartas, con volantes, para que las personas, vuelvo y les repito, reflexionen, sobre todo en este mes, sobre el buen comportamiento en la vía y de que no debemos hacer cosas irresponsables que nos pueden de pronto llevar a ocasionar un accidente causándolo nosotros como conductores, una lesión o afectar a alguien más, que muchas veces con un saldo lamentable. Y por supuesto el comandante Fernando Lizarazo hace el llamado a la comunidad en general a hacer buen uso de la responsabilidad vial, además de entregar recomendaciones para esta época decembrina. Quiero hacerle a todas las personas, en este caso sí a todas las personas, es que cuando estemos de pronto en familia, con las amistades, en alguna actividad de pronto de ingerir licor, de fiestas, ¿cierto? Si vemos que nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro familiar ha ingerido licor y va a utilizar su vehículo a conducirlo, por favor detengámoslo, no lo dejemos, porque de pronto es mejor en ese momento pasar de pronto un momento desagradable, porque esa persona va a querer de pronto enojarse, pero es mejor eso que de pronto más tarde o al otro día estarlo llorando en una clínica o en una funeraria. Recuerden que tomar conciencia de la responsabilidad vial es una forma de mejorar la movilidad en el distrito. Este es un informe de Mileidy Jiménez con la cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes en estudio con más información.